Sale pues, estamos grabando en vivo sus amigos de Grupo Supremo Algo de los corridos que tenemos se llaman Las Pacas de Aquilo Viejo, márcale Me gusta andar por la sierra, me críe entre los matorrales Allá aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales Me gusta burlar las redes, que tienen los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero Qué chula se ven mis vacas, con colitas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Y en doce y trescientos metros levanto las avionetas De diferentes calibres manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido Que arremangue la tuba mi compa Chiris Por allá andan platicando, que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo, para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra, mi rancho pacas de Aquilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Perdonen si no acostumbro decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando Ahí quedamos, puro J.C. Records Complaciendo con este tema, se llama Bohemio de Afición Dice, márcale mi compa Abraham Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris, y tú eres primavera Tú llevas en tu ser, pureza de adeberas En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por hasta más Y nunca me entretengo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicho, mi dolor, yo a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Bohemio de Afición, amigo de las barras De noche mi timón, navega sin amarras Un antro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por hasta más Y nunca me entretengo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicho, mi dolor, yo a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Sale pues, continuamos con más de la música De los temas solicitados se llama Mi Primer Amor Dice, márcale ¿Sabes vida mía por qué lloro? Porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Eres el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flor encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a solas, pirita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Échale mi compañera, puro rumbo supremo Eres el aroma de las flores Recuerdo siempre de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flor encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los días Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo, vidita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Hoy quedamos, continuamos con más de la música De los temas viejitos que traemos sus amigos del Grupo Supremo Se llama A Toda Prueba Tú, que con palabras dices que me amas Que con acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla o estoy bien centrado Hoy si estoy fuera de tu corazón Sé que al buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes bien que tengo razón Se nos acabó la pasión Se nos acabó la pasión Tan solo queda Y sé lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que no se vuelva salvo la ilusión Puro Grupo Supremo Sé que al buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes bien que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Sé lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que no se vuelva salvo la ilusión Continuamos con más de la música Sus amigos del Grupo Supremo Se llama El Rey El Rey de Mil Coronas Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El Rey de Mil Coronas Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si tu cariño Mi amor prefieres Porque yo no sé perder Hazte saber Hazte saber Que siempre he sido el rey El Rey de Mil Coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Y así suena el grupo Supremo Viejo Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si otro cariño Mi amor prefieres Porque yo no sé perder Hazte saber Que siempre he sido el rey El Rey de Mil Coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona De los corridos solicitados Sus amigos de Grupo Supremo Se llama Entre hierba, polvo y plomo Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue el que le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó Ramiro cruzó nadando El río bravo mentado Y así llevó aquel encargo Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Puro Rufo Supremo Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo Un día Que drogas no le daría Ni mucho menos dinero Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Que él mismo se disparara En presencia de su madre De las grabaciones en vivo Sus amigos de Grupo Supremo Se llama ¿Y cómo es él? Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Confiesa ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrícate Y abrícate Y abrícate ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Seguimos grabando en vivo Sus amigos de Grupo Supremo Nos damos con algo en los corridos que tenemos Se llama La Fiesta en la Sierra Viejo ¡Márcale! Llegaron los invitados A la fiesta de la sierra Helicópteros privados Y avionetas de primera Era fiesta de alto rango No podía llegar cualquiera Además era por aire No podía llegar por tierra Los jefes de cada plaza Ahí estaban reunidos No podía fallarle al brother Era muy grande el motivo Festejaba su cumpleaños En su ranchito escondido Había gente poderosa Del gobierno y fugitivos Todo mundo con pistola Y con su cuerno de chivo Varios blancos tiradores En el rancho repartidos Protección del festejado El pesado de la tibú No hace daño No hace daño usar el sombrero Aunque sombra de los pinos Así suena el grupo supremo El señor les dio la orden De que nadie disparara Se baja una bella dama De cuerno y camuraqueada De inmediato y festejado Supo de quien se trataba Era la famosa reina Del pacífico y sus playas Esa grande del negocio Una dama muy pesada Todo mundo con pistola Y con su cuerno de chivo Varios francos tiradores En el rancho repartidos Protección del festejado El pesado de la tibú No hace daño usar el sombrero Aunque sombra de los pinos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!" Música Recuerdo los momentos tan bonitos La noche en que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hace anoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos el invierno primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Buscando oscuridad como los gatos Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hace anoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos el invierno primavera Sale pues de las grabaciones en vivo Sus amigos de Grupo Supremo Se llama Cuando la vuelva A ver Cuando la vuelva a mirar Voy a decirle todo Todo lo que yo siento Aquí en mi corazón Ayer no le dije nada Porque tuve temor Que no me hiciera caso Que no escuchara mi voz Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabrá lo que la quiero Y si acepta mi amor No se arrepentirá Porque le soy sincero Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabrá lo que la quiero Sin poner condición Voy a aceptar Pues yo Por ella estoy Que muero Puro robo supremo Puro robo supremo Que no me hiciera Que no me hiciera caso Que no escuchara mi voz Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabrá lo que la quiero Y si acepta mi amor No se arrepentirá Porque le soy sincero Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabrá lo que la quiero Sin poner condición Voy a aceptar Pues yo Por ella estoy Que muero De los corridos solicitados Se llama Gerardo González Y dice Márcale mi compa Abraham Ya todos sabían Que era pistolero Ya todos sabían Que era muy valiente Por eso las leyes Ni tiempo le dieron El día que aman Salva Y cobardemente Le dieron la muerte En Broadway Estuvo un tiempo Prisionero Y al ser sentenciado De ahí se fugó Se vino a reinos A su pueblo querido Gerardo González De forma cobarde La muerte La muerte encontró Era decidido Miedo Le tenían Sus enemigos Y la policía A punta de balas Lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en su cuerpo Catorce balas Catorce balazos Catorce balazos Así suena el grupo Supremo Mi compa Chiris Se vino a reinos Se vino a reinos A su pueblo querido Gerardo González De forma cobarde La muerte encontró Con la palomita Llevar el mensaje Te vas de reinos Al lado americano Les cuentas a todos Que le han dado muerte A un compañero Y fiel pistolero De Chito Cano Continuamos para la gente Que le gustan los corridos Se llama La Pista en la Sierra Y dice Márcale Estaban haciendo Una pista en la sierra Porque nueva línea Querían empezar Cuando se divisa Un boludo en el aire Y en pocos segundos Bajo a aterrizar Pero lo más raro Era azul con blanco Eran elementos De la pelea Llegan ajustando A los trabajadores Diciendo La quieren Para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué pa' las celdas Van a caminar? O solo que traigan De los que me gustan Con eso todito Se puede arreglar Un grupo supremo Un grupo supremo Como ahora los radios Ya son muy usuales Se comunicaron Para Culiacán Para Culiacán En claves se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana Nos van a llevar Pero con billetes Dicen que se arreglan Y todas las zanfras Nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Pregúntame el jefe Y diles que quiero Con ellos hablar Que vayan al panrancho Donde yo he nacido Allá tengo pista Para aterrizar Quiero que se pongan Al tiro conmigo Y buen billetito Se van a llevar Estaban haciendo Una pista En la sierra Porque nueva línea Querían empezar Cuando se divisa Un boludo en el aire Y en pocos segundos Bajo a aterrizar Pero lo más raro Era azul con blanco Eran elementos De la federal Se llama Catarino y los rurales Márquele mi compa Abraham Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos Que han matado A Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino echaba bala En los rurales Cañonazo Catarino les gritaba Cuando iba Cuando iba de cuesta arriba Los balazos que me peguen Me los juro con saliva Puro grupo supremo Puro grupo supremo Catarino les gritaba Brincando el cerro de alambre Aquí estoy pa' que me coman Desgraciados muertos de hambre Catarino le gritaba Catarino le gritaba Con toda su voz completa Al cabo no me hace nada Soy del río de Acaponeta Ya con esta me despido Aquí le doy los rosales Aquí termina el corrido De Catarino y los rurales ¡Gracias! 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 Aperto 今天